¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos, lógicamente, en Rainbow Six No vamos a estar en mylittlepony.com Y, eh... Estoy jugando con Back, amigos Sorprendentemente, estamos jugando con Back ¡Tú! ¡Qué absoluta barbaridad, tío! No nos han matado de milagro, tío, te lo digo así, claro No nos han matado porque literalmente no han querido, tú ¡Qué absoluta barbaridad! Bueno, pues nada, gente, vamos a ver qué podemos hacer Eh... No quiero saturaros muchísimo el micrófono Perfecto Vale, hemos tomado esto y hemos tomado lo otro Me encanta, me encanta esto, la verdad ¿Vale? Tira, tira para abajo, amigo Bueno ¿Vale? Increíble, la verdad Increíble, estaba a la izquierda del todo ¡Me encanta! Estaba aquí escondido como buena Ratoncito que es ¡Perfecto! Increíble, tío Increíble, la verdad Bueno, por lo menos yo creo que esto lo ganamos, ¿no? Hemos tomado esto rápido ¡Ay, qué mala suerte! La os ha salido para atrás, lo tenéis, el paseo No, no, no sabes si vas a morir, ¿no? ¡Qué mala suerte, tío! Mmm... No, yo creo que esto está de fe Sí Yo creo que esto está bastante de fe, la verdad, tío ¿Por qué me tiene que matar a mí cuando literalmente ha visto a la osa antes, tío? Es que la madre que me puto parió, tío ¿Por qué tengo tan puta mala suerte, tío? Acabamos de empezar la puta partida y ya estoy llorando Pero es que me suelo toda la polla Es que cómo literalmente me ha matado a mí primero, tío It's working the table It's working the table Están literalmente detrás de la free kill, bro Literalmente Bueno El otro está... Exacto, ahí lo tenéis Bueno, soy señor ¡Bien! ¡Vamos ahí, mis chavales, eh! Jugando en favela, por cierto, ¿eh? Vaya putísima mierda de mapa Pero bueno, jugando en favela, no está mal Hemos ganado, que es lo importante, amigos Hemos ganado, que es lo importante, la verdad Así que nada Vamos a ver qué podemos hacer Parabra, 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 parabra Vamos allá Amigos, la verdad Buah, tengo unas ganas de playa, gente No os hacéis una idea Estamos en agosto Y queda nada para... Estamos en agosto Y queda nada para terminar el verano Estamos hablando que de verano queda gente Estamos hablando que de verano gente queda Poco más de un mes Quiero decir, menos de un mes ¿Entendéis? Estamos hablando de que el verano Ya se está acabando Y vosotros sabéis lo que he tocado yo De cosas del instituto En estos tres meses, ¿verdad? Efectivamente, una puta mierda No he tocado absolutamente nada Esta semana tengo que ponerme a hacer cosas No porque me haya quedado alguna O haya suspendido algo Todo lo contrario Por eso no he hecho una puta mierda Me he tocado todos los santos cojones De lo que es tema de instituto y demás No me he quedado ninguna Entonces, bueno, me suda toda la polla No voy a hacer absolutamente nada Pero sí que es cierto que por recordar cosas Hacer algo Pues sí que es cierto que esta semana Pues quiero hacer, ¿no? Pero primero Es lo primero, amigos Así que primero Se deja esto Pensado Se deja esto planeado Se deja esto Mantecón ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ya, pues bueno Va mirando las cosas Me pondré a hacer algo Porque la verdad Que va a estar bastante bien Bastante, bastante Tengo que ponerme a hacer cosas Tengo que ponerme a tocar cosas del instituto Porque es que He estado tres meses Tocándome todos los santos cojones Sin hacer absolutamente nada Pero bueno No me he cambiado de personaje Me encanta Increíble Se me ha olvidado Me he puesto aquí a hablar De mis mierdas, tío Es increíble, tío ¿Cómo me enrollo, bro? Es increíble, tío Es putamente increíble, bro Bueno, me voy a subir para arriba Simplemente por molestar un poco Por si nos llevamos a alguien La verdad Bueno, yo Fabiola No me lo termino de saber bien, ¿eh? Realmente lo típico sí, pero Pero No me sé nada más Entonces esa ventana No sabía ni a dónde daba Pero bueno Ok Perfecto ¿Cómo está esto? Esto está literalmente limpio Tenemos una persona Aquí abajo ¿Vale? Harto esto Increíble, la verdad No lo he dejado a Injur Qué mala suerte, tío No lo he dejado a Injur Lo he tenido que dejar súper tocado La Ivana está entrando Se va a cargar al Al Lesion ahora Lo tienes a la izquierda A la izquierda Pedazo de idiota Ay, menos mal, bro La madre que me he parido El Smoke está muy tocado Eso es lo bueno Está escondido ahí Y lo matas, ¿no? Eso es, perfecto Está con tiro Y la Thunder Ahí está también dentro, ¿no? Perfecto Bien Eh, bastante nice La verdad Partida alocada incluso, ¿no? Un poco partida Un poco partida Flow 2000, ¿no? Un poco partida Nerviosa Alocada Muy de No sabemos lo que estamos haciendo Pero estamos ganando, ¿no? Eh, bien Me gusta Bueno Eh, no está mal La verdad No está mal No está mal Me voy a pillar ahora Back Sinceramente Porque es que antes No me lo he pillado Porque no me he acordado Pero Pero bueno, tío Yo hubo muchísimo tiempo Lo que he hecho antes Yo hubo muchísimo tiempo Sin jugar con Back, ¿eh? Hostia puta, tío Es increíble Como Como Sin darte cuenta Como hay tantos operadores Como Llevaré Fácilmente Dos, tres meses Sin jugar con Back, tío Que absoluta barbaridad Es un operador Que no me termina De llamar mucho la atención La verdad El arma es complicada Siempre me ha parecido Un arma difícil Y Me da pereza En general Me da bastante, bastante pereza ¿Sabes? Tipo Me caliento menos la cabeza Con Sledge Me caliento menos la cabeza Con Operadores de ese estilo ¿Sabes? Entonces no sé La verdad No sé Pero bueno Un poco Un poco eso Flow 2000, ¿no? No sé ni lo que estoy diciendo La verdad Estoy completamente loco Eh, vamos a ver Donde están Va, gente Eh, vamos a dejar de hacer Un poco el imbécil Están abajo del todo Yo creo, ¿no? Sí Están abajo del todo Porque si no están aquí Mira, tienen un imbécil ¡Ah! No quiero que me rompa el dron Vamos a escondernos Aquí un poco Perfecto Flow 2000 Aquí me van a joder el dron Muy fácil, la verdad Me gusta ¡Ah! Ha ruido Ha ruido el dron De esto no puede ser ¡Uh! Qué buen dron este, ¿no? ¿Se frió en Mateco? ¿No? ¿O qué? Tía puta, tío Literalmente Vale, vámonos para allá Vámonos para allá, tío Vámonos para allá Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Perfecto Vamos allá La auto-tause Ni, 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 ni Vamos ahí Eh, vale No me quiero romper las piernas La verdad Vale, perfecto Muerta Ok Me gusta Vamos a dar un poco de porculo por aquí A ver si podemos pillar a alguien Tengo un tío aquí A ver si se va para atrás Exacto Ahí viene Pues no No viene, no Se ha quedado en plantas Es el pushy, bro Se ha quedado en plantas Es el pushy, tío Vaya puto pringa Bueno Eh, bro Creo que aquí literalmente No hay nadie Dentro de puta Solo tengo un tío aquí A la izquierda Pero ya está Solamente eso A ver si me piquea El puto pringa Yo sé que me va a piquear Bueno Voy a entrar, eh El tío está flasher Literalmente Desplegando código Vale Me pensaba que estaba aquí abajo Conmigo, la verdad Me pensaba que estaba aquí abajo El tío El billet estaba flasheado, chavales Entonces por eso Literalmente he dicho Mira, le voy a pulsar Porque el pavo Pues yo qué sé, ¿sabes? Está literalmente fumando porros Eh, bien Perfecto Muy buena 3-0 Nice Me encanta La verdad Me gusta Bien jugado Perfecto Es increíble, la verdad Ha hecho que partida más rápida, ¿no? Tipo, partida clean Partida rápida No sé Me va a poner un kazkan Para asegurar esto Y ya está, la verdad Ojalá sí fuesen todas las partidas Sinceramente, gente Chavales, ¿queréis un chupón? A ver, esto no lo entenderéis Si no habéis visto El primer vídeo de hoy ¿Vale? No lo entenderéis Pero los chupones son Son Es una maravilla Creada por Jesucristo, tío Es una maravilla La tengo que Que patentar, tío La tengo que patentar, tío El nombre chupones Para Lo que ya sabéis Bueno, la gente que haya visto El vídeo de hoy Lo sabrá El vídeo antes que este Y lo sabrá Lo sabrá Que lo tengo que patentar, tío Es increíble Es increíble Es fantástico Vale, vamos a hacer Lo importante de esto Y vamos a empezar a poner trampas A ver si, bueno Con un poco de suerte Pues yo que sé, ¿sabes? Nos podemos llevar a A alguno que otro Perfecto Vamos a poner una trampa por aquí Vale Vamos a poner una Porque dos Lo veo excesivo Incluso Vamos a poner una aquí Dos lo veo excesivo Vamos a poner una por aquí Vamos a poner Otra por aquí Perfecto Vamos a poner Otra en la puerta de arriba En la puerta de arriba En la puerta de arriba Voy a poner dos Incluso 100% En la puerta de arriba Voy a poner dos Vale Flauto Towsing Ni, ni, ni No, no, no Ya sé Vale Por aquí Eh, voy a hacer El Flaume Oh, mi puta madre Qué malo que soy No lo he visto, tío Porque está de noche No lo he visto, bro Literalmente no lo he visto, tío La silueta no la he sabido No la he sabido Diferenciar Qué malo que soy, tío Era free kill, eh La madre que mi puta parió Puede ser que lo haya dejado Yur incluso No lo sé Es que no No quiero que veas la trampa A mí Que te la comas No quiero que la veas Es que no quiero abrir Otra puerta Porque si no Me la va a ver ¿Entiendes? ¿Por qué no abren aquí, bro? Abre, coño Abre aquí Y éntrame, bro ¿Va? Nah, no quiere, tío No me arroja el Bro ¿Cómo soy tan malo, tío? Tigo Sí Muy malo, bro Bueno, por lo menos me he cargado A la tía esta, pero ¿Can you revive? ¿Me pueden regalmar? ¿Can you revive? ¿Por qué no me escuchas, bro? ¡Que me revivas, hermano! ¡Que vas a perder! ¡Hostia! ¡Que vas a perder! Bueno, pues nada, tío Increíble, la verdad Es increíble Bueno, fantástico Es que, de verdad No entiendo a la puta Frost Es que, bah, sin comentarios Vale, vamos allá, amigos Me ha pillado un personaje aleatorio el juego Así que me ha pillado un mute Eh, vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a ver si esto lo podemos hacer Claro, tenemos C4 Eso es lo bueno Así que si van por aquí arriba Los podemos incluso Incluso matar, ¿no? Tipo con el C4 Así que, bah Vale No me ha visto, bro Joder Le quería Le quería timear, tío Tengo al Sledge aquí Al lado izquierdo de la puerta Y le quería, ¿sabes? Vale, uno muerto Pues no, bro Estamos jodidos, ¿eh? Increíble ¡Ah! Me puse por atrás ¡No! No, soy imbécil ¿Por qué me he puesto tanto? ¿Y la Zami qué hace, bro? La Zami es un puto puse de mierda Chavales ¡Vamos a perder esto, bro! ¡Dios! Soy un gafe de mierda, tío ¿Pero por qué soy tan gafe, tío? Qué puta locura, tío De verdad, ¿eh? Es que Es increíble, tío Es increíble, tío Soy un gafe de cuidado, eh Joder La madre que me parió De verdad Hostia puta, tío Hostia puta, tío ¿Por qué me expongo tanto, tío? Yo también estoy borracho, bro Ya, se lo están hipoteando, creo, ¿no? Madre mía De verdad, chavales Esto es increíble, tío Soy un gafe Está detrás del escudo, tío Está literalmente detrás del escudo ¿Te ha plantado la puerta? Ah, no Sí Está arriba ¡Isap! 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 Claro, está arriba Claro ¿Pero por qué no hay fucha? Madre de Dios Bueno, pues nada, chavales Gigi, la verdad Eh, Gigi Increíble jugada Eh, me encanta Eh, pasamos con la última ronda, amigos Eh, todo, nada Bueno, con la última ronda No sé si va a ser la última ronda, la verdad Es increíble esto, eh, chavales Yo de verdad Es increíble lo gafe que soy, tío Y... Madre mía, tío Es increíble Me he puesto pulse ya, eh A la desesperada Me he puesto pulse a ver qué pasa Pero es increíble lo gafe que soy, eh Vaya barbaridad, tú Vamos a reforzarle esto Que nos la puedes liar Si nos reforzamos esto Vamos a reforzarlo Y vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vea, va ¡Vamos, va! Un poquito de suerte A ver si el villano no muere ¡Oh, mi puta madre! Esto es increíble Madre, que me parió Vale Amigo, cállate, por favor Gracias Vamos a ver si viene por aquí Por esta ventana Mira, tengo uno cerca Bueno Qué suerte hemos tenido Hemos tenido bastante suerte Hemos tenido bastante suerte, amigos La verdad ¡Venga, una chica! Mira Esta Es que la madre que lo parió, bro La madre que lo parió, bro Bueno, por lo menos el villano se lleva uno, ¿sabes? ¿Me pusearán esto? Vamos a cambiar de ángulo Vamos a coger este ángulo Vamos a cambiar este ángulo Que es menos típico Se han cargado Es que vaya puto retrasar De verdad Wow, este equipo De verdad Este equipo es la mayor mierda que he visto en mi vida Os lo digo completamente serio ¡Vamos allá, amigos! ¡Venga, nada! ¡Venga, nada! Yo ya no sé lo que estoy diciendo Esto es una completa barbaridad Somos un... Vamos Soy un gazo de cuidado, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Vaya tela Que equipo de mierda De verdad ¿Cómo se puede ser tan malo, tío? Y yo también, pues, soy Pues eso, un pelotudo La verdad Soy un completo pelotudo Eh... Vamos a entrar por aquí, ¿eh? Vamos a entrar por aquí A ver si tenemos un poco de suerte Mira, el fucile ha entrado por aquí Lo que pasa es que vamos a tener Exacto Una persona aquí Cerca Vamos a tener una persona cerca Vale Vamos a montar aquí Voy a tirar una granada aquí Por si acaso La... La esta se ha metido No lo creo, ¿eh? Vale Quita, quita, quita No pasa nada Increíble Ahora se mete Cuando me voy Se mete la thorn Es increíble Bueno, por lo menos la mata, ¿no? El que baja por aquí Ah, no Es que hay un puto escudo Por nada, tío Qué barbaridad, tío Qué barbaridad de partida, tío Cómo... Cómo Nos pueden dar La vuelta así, tío Qué locura Qué locura Una partida Que hemos llegado al 3-0 Tan sobrados No, y rompe la cámara cuando está bajando Buah, qué imbécil Buah, buah, buah Es increíble Tío, pero Bueno, 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 bueno Es increíble, tío Vaya tela Qué dolor de cabeza me está entrando Qué barbaridad, tío Qué locura, tío Es que sin palabras Sin palabras Es que me quedo sin palabras Increíble Bueno A ver qué pasa, ¿no? Es que Estabais viendo la Claymore que estaba poniendo Pero vosotros Vosotros lo estabais viendo Es que yo creo que Bueno Yo creo que El tío Pero El tío ¿Qué estaría pensando? Es mi pregunta El tío ¿Qué estaría pensando, tío? Pregunta seria Es que de verdad No tiene sentido, tío Es que Lo hace a posta Creo yo, ya Es que yo pienso Que de verdad Lo hace a posta Es que no me creo Que haya una persona Que Se le ocurra Poner una Claymore ahí Está mal en medio Es que no No me entra a la cabeza No me entra a la cabeza De verdad Pero bueno No me entra a la puta cabeza Vámonos a habitación azul Si yo ya es por irme de ahí arriba, tío Es por irme de ahí arriba Porque somos tan malos Que no sabemos defender Es que somos tan putamente malos Que no sabemos defender Entonces Pues ya por cambiar Y por poner otra cosa Pues vamos a Cualquier otro sitio Que no sea arriba La verdad Por si se da la bendición De Jesucristo Nos da un poco de suerte Y podemos intentar Remontar esto De verdad O ganarlo No remontarlo Sino ganarlo Esto ya no es una cuestión De remontarlo Porque vamos 4-3 Es ganarlo Pero si lo queremos ganar Es que Jesucristo Se ponga de nuestra parte Y Haya alguien en este universo Que diga Vale Vais a ganar la partida Pero es solo por suerte De verdad Esto se gana por suerte No se gana porque Seamos mejores que ellos Se gana por suerte Se gana por situaciones Que se da Y ya está ¿Sabes? Porque no somos mejores que ellos ¿Sabes lo que te quiero decir? Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble La madre que me parió Tío De verdad La madre que me parió Bueno Vamos a ver Tenemos un drone por aquí Se ha subido para arriba ¿No? Sí Se ha subido para arriba Vamos a ver si me puedo romper Si me da tiempo Vale Vamos a poner El otro refuerzo Que nos queda aquí ¿Lo ha puesto ya? No Bueno Vamos a poner Vamos a jugar aquí Ahora Vamos a jugar Como he estado jugando Azor Pues yo he subido Este Por eso estos alambres Los voy a quitar De aquí Y los voy a poner aquí Vale Vamos allá Vale Que pena Ah me lo he cargado Perdón Ay dios No sé dónde es No sé dónde es No sé dónde es Eso nos protegerá Está poseeando Escalera Vale Yo creo que no Aquí no me van a limpiar ¿No? Yo creo que no ¿Verdad? Yo creo que no me va a limpiar ¿No? Se va a poner a abrir Vaya puto fracasos No creo que me limpien Aquí ¿No? Tengo dos tíos aquí El Sledge Que está abriendo Ahí la Ico Creo que es Bueno no sé El Leon será Ha puesto una Clemour No sé si es la Ico Tío No van a venir Por aquí Tío Ojo Ojo Ahí viene uno Ahí viene uno Da El chico va a quedar Mirándote El chico va a quedar Putos traijas de mierda Tío ¿Cómo pueden ser tan Últimamente pringas Tío Ay la madre que me parió Putos frikis Tío No puedo subir Porque hay Clemour Entonces No tiene sentido que suba Porque aparte hay mucha cobertura Aquí ¿Sabes? No tiene sentido que suba Tenía una Clemour aquí ¿Sabes? Bueno gente Hemos ganado esto No sé ni cómo Pero lo hemos ganado La verdad Espero que os haya gustado Esta partida Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Increíble La verdad Increíble Hemos ganado esto Bueno No sé ni cómo Pero bueno Nos vemos Chao Adiós 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 Adiós